Bueno, de última hora, le informo, esta mañana fue asesinado el periodista Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Vamos hasta allá con nuestro compañero Alfredo Peña. Alfredo, cuéntanos. Bueno, ¿qué tal? Perdón, buenos días. Pues una noticia muy lamentable, sobre todo, más que nada, porque es mi compañero, es mi amigo. En muchos años ha sido asesinado Antonio de la Cruz por hombres armados. El dato que tenemos ahorita por el momento es de que él iba saliendo de su casa, se preparaba para llevar a su esposa a su trabajo. Abordó su camioneta, una Renault, Roe, placas de Tamaulipas, y llegaron los delincuentes y dispararon contra nuestro compañero. Saliendo de su casa. Saliendo de su casa, que es en lo que es la calle Puerta de Tamatán, del fraccionamiento Tamatán. Este fraccionamiento se encuentra al poniente de Ciudad Victoria. Es un pequeño fraccionamiento que no abarca más de dos, tres cuadras. Y, pues, nuestro compañero, como le decimos, iba saliendo cuando fue abordado por el sicario. Disparó y dentro de los disparos, pues alcanzó también a herir de gravedad a la esposa de Antonio de la Cruz. Qué cosa tan terrible. Cuéntanos de Antonio de la Cruz, ¿dónde laboraba? La Cruz trabaja conmigo, tiene muchísimos más años que yo, yo tengo 26 años trabajando. Él tiene más en el medio periodístico. Y alrededor de unos, yo creo también, unos 27, 28 años, 28 años o 29, ya estaba laburando para el periódico El Expreso. Es el periódico, digamos, el periódico regional, el más conocido de lo que es la zona sur y zona centro de Tamaulipas. Entonces, él trabajó para lo que es la nota general o como se le llama, o se le conoce cotidianamente como nota blanca. Su sección es más que nada cuestiones del área, del campo y clima. También, aparte, ya tiene años trabajando para lo que es, soy vocero del diputado local, Gustavo Cárdenas. Él ha sido incondicional de este señor, de este servidor público. Sí, conozco muy bien a Gustavo Cárdenas. Fue alcalde de Victoria, ¿no? Exacto, fue el primer alcalde de la oposición. Sí. Y, pues, hacía grandes rasgos la historia de nuestro compañero. Una vida tranquila. ¿Esto a qué hora ocurrió? Esto fue a las 09 de la mañana, bueno, a las 09 de la mañana. Poco después de las 09 de la mañana. O sea, esto acaba de suceder, Alfredo. No tiene mucho. Estamos hablando de una hora. Sí. Pero, este, fue a las, fue a las, fue a las, después de las 09 de la mañana. Se entra la alerta. Te estoy sincero, cuando vi la alerta, pues, ubiqué al domicilio de mi amigo Díaz Apense. Dije, ¿a qué mejor es por la casa de Toño? Sin imaginarme que estaba, lo que estaba pasando. Pues, oye, lo lamentamos mucho. Es, es realmente una, una tragedia lo que, pues, está ocurriendo con, con los compañeros, periodistas, comunicadores en diferentes partes del país. No, no, prácticamente yo sé, yo sé que hay compañeros que van a callar porque estamos viviendo en una, en un estado muy peligroso, muy, muy peligroso. Yo sé que nosotros también, pero, este es, no sé, este es, este es horrible, este estado. Y, digo, exijo justicia, sí, exijo justicia, porque, no, o sea, no solamente nosotros nos hacemos nuestro trabajo, solamente nosotros nos encargamos de informar a la, a la sociedad de lo que está sucediendo. Y, no es justo, sí, ya, anteriormente, pues, recordemos también, desgraciadamente, la muerte de nuestro compañero Héctor González. Que ni siquiera se ha resuelto, solamente se ha detenido a una sola persona, se le ha sentenciado, pero no han detenido ni siquiera a los, digamos, al autor material o a lo que sea, no sé, no ha habido nada, no ha habido avances. En este caso, exigimos también que no se quede así, que no se quede impune, que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque no es posible que estén matando a los periodistas por, ah, por informar solamente. Y, reitero, Antonio de la Cruz, hasta donde yo tengo conocimiento, él no tenía amenazas, no tenía nada. Es lo que te iba a preguntar, ¿había algún antecedente de amenaza en su contra? Nada, nada, no existía, hasta personalmente, de lo que yo lo conocía a él, no existía, de hecho, él era un tipo bonachón, bueno, era un tipo bonachón, buena onda, o sea, que se preocupaba por todos los demás. Claro que a veces no lo hacía de manera personal, pero sí estaba preocupado por todos, de hecho, se preocupaba por mí, porque sabe también el trabajo que hacemos. Y, digamos, inmediatamente cuando a veces sucede algo, inmediatamente me marcaban, me hablaban, ¿estás bien? Hay un triángulo, digamos, con otros compañeros, pero por eso, vaya, exigimos justicia, exigimos justicia que se detenga, tanto material como intelectual. Déjame preguntarte una cosa más, ¿hay algo en este homicidio que pudiera ser presumir, que se trató de otra cosa, de un robo? Te lo tengo que preguntar. Llegaron, ahorita estuve platicando con un elemento de la Unidad General de Investigación, pidiendo la información, porque pues al final de cuentas, vaya, cuando se escuche la situación, pues me trasladé de manera inmediata para acá. Y ellos me refieren que iban, o sea, el primer dato que ellos tienen es que iban contra él, iban contra él, no iban a robarle, no iban a nada. Se fueron contra él, llegaron en una motocicleta. Nuevamente una motocicleta, Alfredo. Estamos viendo eso en muchas partes del país y no hay una sola autoridad que quiera hacer algo al respecto. Pues lo lamentamos mucho y vamos a estar pendientes, desde luego, de lo que informa la autoridad al respecto. Te mando un abrazo, Alfredo, gracias. Estamos en pendiente. Gracias. Bueno, pues un periodista más asesinado en México. 10 con 21.